Bueno, pues muy buenos días, hermanos, estoy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos, gracias a aquellos que nos están acompañando física, esencialmente, y también a aquellos que se conectan para ver el mensaje de esta mañana. En esta mañana vamos a ver el cuarto mensaje de la carta a los filipenses, y sé que hemos progresado muy poco porque apenas vamos a estar terminando el primer capítulo de Filipenses, pero creo que una gran ventaja de la carta a los filipenses es que es una carta sencilla, tiene verdades muy sencillas, que no es, que no realmente no es complicado aplicarlas de forma literal en nuestros videos, pero nosotros estamos aquí para que podamos profundizar y ver todas las implicaciones de estas verdades, ¿no? Entonces tenemos este cuarto mensaje de la carta de los filipenses, y el mensaje de esta tarde comprende del capítulo 1 del versículo 27 al versículo 30. Quienes tengan vía física, pues ahí me puedan acompañar con lectura o en sus celulares, preferentemente la vía física, pero son cuatro versículos los que vamos a ver. De estos cuatro versículos, quiero que prestemos mucha atención a una expresión, de hecho todo el mensaje va a estar tirando en torno a una expresión, ¿no? O sea, el versículo 27 del capítulo 1 de Filipenses nos habla de que debemos de ser dignos del Evangelio. Entonces, todo el mensaje de esta tarde va a girar en torno a eso, que es ser digno del Evangelio, ¿no? Y producto de esto que es ser digno del Evangelio, el pasaje nos da cuatro características que nos dice que si nosotros somos así, así, así y así, entonces sabemos que estamos yendo en una dirección en la que somos dignos del Evangelio. Entonces, quiero que prestemos atención a eso, voy a comenzar por leer el pasaje, dice el versículo 27 del Filipenses, capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición para vos, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no sólo que creáis en Él, sino que también padezcáis, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Entonces, estos son los cuatro versículos en los cuales vamos a estar meditando el día de hoy. El primer punto que quiero exponerte el día de hoy es, ¿qué significa este primer versículo de que os comportéis como es digno del Evangelio? El versículo 27 abre una expresión que dice, os comportéis, comportense. ¿Qué significa ser digno del Evangelio de Cristo? ¿Qué significa ser digno del Evangelio? Significa que yo voy a estar a la altura del sacrificio de Jesús? ¿Voy a estar a la altura del sacrificio de Jesús? ¿Significa que yo voy a ser merecedor de la salvación de Dios? ¿O que vamos a ser acreedores a bendiciones que promete la Biblia a los que son salvos? ¿Qué significa ser digno del Evangelio? Quiero comenzar por esta palabra, por esta expresión que tiene el versículo 27, que os comportéis. Esta palabra se utiliza solamente dos veces en el Nuevo Testamento. Aquí y en Hechos capítulo 23, versículo 1. De hecho, este pasaje de Hechos 23, 1, lo citamos en el mensaje pasado cuando Pablo está dando su defensa ante Félix. Y él está diciendo o está argumentando que él ha vivido de una manera correcta, con una conciencia limpia delante de Dios. Entonces, la idea de esta expresión que os comportéis es muy cementante a la que se dice aquí en Hechos 23. Pero, en este pasaje, quiero que entiendas que el vocablo que se está utilizando en este punto, significa originalmente Politeumai. Ese significado está compuesto aquí. Uno es Polis, que significa ciudad, y el otro es Teumai, que significa conducta. Si nosotros juntamos una parte de esto que tiene que ver de Polis, de ciudad, y la otra parte que es Teumai, que es conducta, es la conducta de un ciudadano. La idea completa de esta palabra es que el apóstol deseaba que los filipenses se comportaran de la misma forma que lo haría un ciudadano dentro de su nación. Dicho de otra forma, Pablo deseaba que los cristianos de Filipo se comportaran como ciudadanos del cielo. Pero quiero explicar de esta manera para que quede un poco más claro. Pablo, al igual que los filipenses, era romano. Aunque Pablo tenía una descendencia cultural hebrea y también tenía la nacionalidad israelita, él era romano porque había nacido en territorio romano. Por lo mismo, Pablo entendía muy bien la idea de que el comportamiento de una persona nacida en un país, su comportamiento no solo expresa ideologías y creencias, sino también proyecta la excelencia moral de la patria a la que pertenece. Ser romano en el tiempo de Pablo significaba vivir, significaba modelar y significaba reflejar todo lo que Roma era en sus entrañas. Los romanos no sentían vergüenza de llamarse a sí mismo romanos. No es como tal vez en mexicano, que alguno tal vez le dé vergüenza llamarse a sí mismo mexicano, porque sabes todo lo que implica el ser mexicano. No, en este caso estamos hablando de que es una nación orgullosa. Los romanos se enorgullecían de llamarse a sí mismo eso, romanos. Ellos se jactaban de su cultura, de su sistema, de su derecho, de su poder militar, de su avanzada civilización, avanzada civilización, porque Roma significaba todo eso. Roma significaba grandeza. Ser romano era un orgullo porque en ese momento Roma era el centro de la tierra, el centro de la civilización y era el meollo de la cultura. Cada uno de los ciudadanos que vivían en Roma buscaban ser fieles a todo lo que Roma representaba, porque Roma era lo máximo. ¿Me explico? Pablo, le cortes, es lo mismo que ocurre con las naciones hoy en día, que son orgullosas y que presumen su nacionalidad, como China, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Sus ciudadanos buscan ser fieles a sus tradiciones, a su lengua, a sus ideales de vida, porque quieren ser el más claro reflejo de su nación, quieren ser un claro ejemplo de lo que es su patria. Ellos quieren proyectar con fidelidad esto porque quieren portar la gloria y portar la grandeza de su país. Entonces, esa es la idea que te está transmitiendo el versículo 27, compórtense de la misma forma que lo haría un ciudadano de los cielos. Si tú crees que el reino de los cielos es lo máximo, si tú crees que la gloria de Cristo y la grandeza de Dios se ven reflejadas en su reino, entonces tú tienes que ser leal, tienes que ser fiel a todo lo que representa el reino de Dios. Nuestro comportamiento y conducta debe expresar con claridad lo que es el reino de Dios. Tal vez la gente no pueda ver ni pueda entender cómo es el cielo y te das claramente en cuenta porque piensan que el cielo es como estar sentando en una nube con un arco, ¿no? O es entrar en un lugar donde hay unas nubes, hay una puerta, una reja de oro y una luz celestial y eso es el cielo, ¿no? La gente no entiende ni sabe lo que es el cielo, no entiende la presencia de Dios, no sabe qué es el reino de Dios. Pero se lo puede imaginar porque sus ciudadanos viven en esta tierra de la misma forma. Ellos viven aquí, esos ciudadanos viven de la misma forma, de la misma forma en la que tendrían que vivir en el cielo, ¿se entiende? Tal vez yo no sé cómo sea tu patria, o sea, un viste, yo, sabes, yo como un incrédulo, no sé cómo sea tu patria celestial, no sé cómo sea el reino de Dios, pero me lo puedo imaginar por la forma en la que tú vives. Es de la misma forma en lo que pasa con muchos de nosotros cuando conocemos extranjeros. Tal vez yo no sé cómo sea Alemania, pero me la puedo imaginar porque he conocido Alemania. Tal vez yo no sé cómo sea Estados Unidos, pero me lo imagino porque conozco a norteamericanos. Tal vez yo no sé cómo sea la vida, no sé, en Costa Rica, en Tamaica, pero sé porque conozco a gente del Caribe. ¿Te explico? Ahora, esta idea de comportarse como un ciudadano se acompaña de otra, y es que la idea de nuestra patria celestial, de nuestra nacionalidad como ciudadanos del cielo, no es algo imaginario, no es algo que solamente agita la cabeza como que, ah, se te ocurrió y nada más, pues el cielo agita en tu cabeza porque yo no veo nada. No. Es una verdad concreta. Es algo que es real, se puede experimentar. El versículo 27 dice que os comportéis dignos del Evangelio. Nuestra conducta como ciudadano de los cielos debe ser digna. Y la palabra digna, para que tú lo entiendas, es algo que es proporcional o equivalente. Es como cuando alguien te dice, ajá, pues mira, él no será el artista que lo compuso, pero es un artista digno de interpretar esa canción. O esta es una litografía digna de la pintura original. Están diciendo, esto se parece a esto. O esto es equivalente a esto. Cuando estamos hablando de digno, estamos hablando de algo que se puede comparar que es semejante. Mi conducta tiene que ser igual o tiene que ser proporcional al Evangelio. ¿Sí? Y bueno, aquí me voy a decir, bueno, ¿en qué significa esto? ¿Cómo es que mi conducta se compara con el Evangelio? Esto significa que mi forma de vivir debe de reflejar lo que el Evangelio ha logrado y lo que el Evangelio ha conquistado a lo largo de la historia. Te quiero dar nada más un breve listado de qué es el Evangelio para nosotros. El Evangelio de Dios es un mensaje que proviene primeramente de los cielos romanos, capítulo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 1, marcos, capítulo 1, versículo 1, Juan, capítulo 1, versículo 1, te dicen que estas palabras que nos son predicadas no provienen de los hombres, no tienen una procedencia interrenal, no son de aquí, sino que provienen de Dios. Marcos, dice Romanos 1, 1, que es el Evangelio de Jesucristo. Marcos 1, 1, te dice que es el Evangelio de Dios. ¿De dónde proviene? Proviene de Dios que está en los cielos. El mensaje que está en los cielos. En segundo lugar, es un mensaje, el Evangelio es un mensaje que proviene de Dios y que promete el buen favor de Dios. No solamente es un mensaje, sino que tiene una intención, te promete el buen favor de Dios. Hechos 20, 24, dice que es el Evangelio de la gracia de Dios. Es un Evangelio por el cual te es concedido favor de parte de Dios. Esto significa eso, que es gracia de Dios. Es un favor de Dios. Tercer punto es que este mensaje, este Evangelio, es un mensaje que te conduce a la vida. Mateo 7, 14, dice que este Evangelio es un camino angosto, es una vía estrecha que lleva hacia la vida eterna. ¿Sí? Entonces, no solamente está diciendo que el Evangelio es un mensaje del cielo, sino es un mensaje que te concede el favor de Dios y es un mensaje que te conduce a la vida. En cuarto lugar, dice que este Evangelio es un mensaje que te permite caminar en paz. Efecios 6, 15, cuando se habla de la armadura de Dios, dice, ciñanse del apresto del Evangelio de la paz. Lo cual sería, vístanse con el calzado del Evangelio de la paz. Entonces, este es un mensaje que te permite caminar en paz. Luego dice en Romanos 15, 29, que este Evangelio es un mensaje que bendice y que bendice en abundancia. El versículo 29, el versículo 29, dice que es un Evangelio de abundante bendición. ¿Sí? Después, este mensaje, en sexto lugar, este mensaje es un mensaje que tiene poder. Romanos 1, 6, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Entonces, todo esto que te estoy mencionando, eso es el Evangelio. Hay más cosas, ¿sí? Pero todo esto es lo que contiene y es lo que logra el mensaje del Evangelio de Dios. Las buenas nuevas de salvación implican mucho más que el instante en el que tú escuchaste y creíste la Palabra de Dios. Las buenas nuevas es más que enterarte que hay un cielo o un infierno, es más que entender que hay un Dios justo que castiga el pecado, es más que experimentar a un Dios justo que dio a su Hijo como pago por el pecado, y es más que volver a hacer. El Evangelio es todo eso, todo aquello que es verdadero y que es real en el cielo. Y como es verdadero y como es real, se aproxima a esta tierra junto a la segunda venida de Jesucristo. El Evangelio es todo aquello que se establecerá como eterno cuando Cristo reine en la tierra. Que tú y que yo nos podamos comportar dignos del Evangelio es que cada área de tu vida muestre como real, muestre como algo visible, algo palpable, todas las verdades que se mencionan en el Evangelio. En pocas palabras, vivir dignos del Evangelio es que tú y yo seamos consecuentes, que seamos congruentes con la Biblia. Que lo que expresa la Biblia también se está expresando en la forma en la que yo estoy viviendo. Y aquí yo no hablo de perfección, no estoy hablando de algo así como soy digno de Cristo porque no peco, o porque no cometo errores, o porque tomo las mejores decisiones. No, esa no es la idea que te está transmitiendo este pasaje cuando te dice ser digno del Evangelio. Aquí te hablo de dirección, mi vida está orientada a que todas las áreas, todas las áreas de mi vida estén gobernadas por Dios y alineadas a lo que dice la Biblia. No es una perfección alcanzada como ya lo alcancé y ahora soy digno del Evangelio. Si ese fuera el caso, toda nuestra vida vivíamos indignos del Evangelio. No, es dirección, me dirijo hacia la perfección. Es una meta real, es una meta alcanzada y como es alcanzada me dirijo hacia ella para lograr ser digno del Evangelio y de sus riquezas. Ser digno del Evangelio no es querer ser severo conmigo mismo y decir todavía no soy perfecto, no. Es estar consciente de que mi vida está dirigida hacia la perfección. ¿Se entiende? Si yo quiero ver mi vida como un estado realizado en el que soy digno porque soy perfecto, todo el tiempo me voy a sentir mal. Todo el tiempo me voy a estar reclomando. Porque lo que Dios espera es que dirijas tu vida hacia la perfección y Él va a hacer la obra de perfección. ¿Se entiende? Tú vas a hacer todo lo que esté en tus capacidades para orientarte, para dirigirte hacia esa perfección y Dios va a hacer la obra sobrenatural. Naturalmente tú no puedes ser perfecto. Sobrenaturalmente, espiritualmente, a través del poder de Dios, sí puede serlo. El mayor testimonio que tiene un cristiano y que tiene la iglesia ante el mundo es su integridad espiritual. Cuando los cristianos viven por debajo de las normas bíblicas y sin temor de Dios, comprometen toda la verdad bíblica en lo que respecta al carácter, al plan y a la voluntad de Dios. Cuando un cristiano decide vivir por debajo de la norma de Dios, debilita seriamente la credibilidad del Evangelio y lastima la reputación del Evangelio que tiene para transformar vidas y para influir positivamente en el mundo. El pueblo de Dios naturalmente siempre ha estado en enemistad con el mundo porque el mundo está en enemistad con Dios. Es algo que podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Romanos 1.28, 5.10, Efeces 2.3, Colosenses 1.21. No podemos esperar que el mundo reciba y muchísimo menos que el mundo abrace una fe cuyos practicantes imiten tampoco las normas de santidad y que sean incapaces de mostrar, de proyectar el poder transformador de Cristo. No nos podemos sentir ofendidos ni confundidos cuando la gente no acepta nuestro mensaje porque la vida del mensajero no se parece nada al mensaje. Y esto es algo que se los he repetido varias veces. Si la gente no acepta al mensajero, no va a aceptar el mensaje porque en esencia son la misma cosa. El evangelio que yo te estoy predicando para transformar tu vida, para proyectarla hacia la perfección de Cristo, a la estatura del varón perfecto, ese mensaje que yo te estoy proyectando no se ve en mi vida. Entonces la gente naturalmente va a decir, ¿y para qué quiero ese mensaje? Cuando el incrédulo, ahora ese es a título personal, cuando lo llevamos a la colectividad, al conjunto, cuando un incrédulo observa una iglesia y no ve santidad, pureza ni excelencia moral, no existe ante los ojos del incrédulo ninguna razón válida para creer en el evangelio que profesa esta iglesia. El mundo está obligado a creer lo que Dios dice porque es la verdad. Pero si hablamos de la parte que nos corresponde a nosotros como iglesia, el mundo tiene muy buenas razones para decir, yo no creo en tu Dios y en tu Biblia y en tu evangelio. El mundo posee razones muy sólidas para rechazar los intentos de amor y los intentos de servicio a Dios cuando los ministros se dan licencias para pecar, se permiten vivir una vida reprobada dentro de la iglesia porque son cobijados o son encubiertos por sus propios miembros, o cuando los miembros de una congregación mienten, roban, engañan, murmuran o pelean. Cuando a las congregaciones, a las iglesias, parece poco importarles, les importa poco el pecado y la hipocresía dentro de sus grupos, entonces pasa esto. El nombre de Cristo es manchado, es deshonrado y no tiene efecto ni poder ante los ojos del mundo y de los incrientes. Por eso Pablo les está diciendo a los filipentes, solamente o compórtense como es digno del evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes. Y dice, solamente, solamente que os comportéis, usa esta palabra solamente, porque en ese momento en el que Pablo está escribiendo, él está lejos, está encarcelado, pero está haciendo todo lo posible para edificar y para nutrir y para alimentar a la iglesia de Cristo. Como él está trabajando y está dando su vida en servicio a la iglesia de Dios, lo único que él está diciendo es solamente, esfuércense, enfóquense, den importancia a su testimonio delante del mundo. Por encima de todas las cosas, ellos debían ser vigilantes como con su conducta, procuren que su conducta sea digna del evangelio, que proyecte todo lo que significa el evangelio. Como te dije antes, vivir de una manera digna del evangelio, no es una imaginación, ni es algo que solamente está en nuestras cabezas. El evangelio de Dios expresa verdades poderosas, que transforman vidas y que recrean vida donde antes había muerte y generan luz donde antes había oscuridad. Por lo mismo, esa dignidad que Dios nos recomienda en su palabra se aprecia en cosas reales en nuestra vida, en cosas que se pueden ver. Los versículos del 28 al 30 mencionan al menos cuatro aspectos que dicen si una iglesia vive dignamente conforme al evangelio. Y aunque ahorita te quiero hablar en términos de iglesia, como de colectividad, esto aplica en términos individuales. Porque el resultado de lo que nosotros somos en conjunto como el de iglesia, es una sumatoria de todo lo que nosotros somos en la individualidad. ¿Se entiende? Es como no podemos esperar tener como resultado una iglesia grandiosa si cada uno en lo individual no somos grandiosos, por así decirlo, ¿sí? En primer lugar, el primer aspecto, la primera característica de una iglesia que vive dignamente del evangelio es que están firmes. La iglesia está firme. Dice el versículo 27, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oídale vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Jesús dijo que una de las pruebas para determinar si una persona es parte de él o no es parte de él, y si es parte de su obra es si este, es si esa persona o este creyente permanece. Juan, capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Conocemos ese pasaje. La permanencia es una prueba de que alguien está ligado a Cristo y que Cristo está ligado a él, porque te está diciendo el que permanece en mí y yo en él. un cristiano puede ser muy, pero muy, pero muy torpe. Puede ser tardo para entender, lento para caminar, para caminar, pero si este a pesar de todo permanece en la fe es porque está unido a Cristo. Aunque una persona camine lento y comete errores muy simples, si esa persona permanece, es una evidencia de que pertenece a Cristo, ¿por qué? Porque tiene el Espíritu de Cristo y ese Espíritu lo ata a Cristo. Nada más por eso. No se puede, ese creyente no se puede dar a la fuga ni puede huir de la verdad porque está unido a una raíz que es más fuerte que el mismo y que lo hace estar firme en un solo lugar. Esa unión espiritual del creyente con el Espíritu de Dios lo hace permanecer firme. Ahora, que no se malinterprete lo que yo estoy diciendo. Puede haber cristianos torpes, por así decirlo, por darles una palabra, que no muestren un crecimiento rápido y llamativo. Jesús, cuando habló de la parábola del sembrador, dijo que puede haber gente que dé fruto más rápida y más abundantemente que otros. Mateo 13, 8 dice, pero parte, cuando está hablando de que el sembrador está regando semilla en tierra y que una cayó en piedras, otra en espinos, otra en tierra seca, dice, pero parte de esa semilla cayó en buena tierra y no fruto cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta, por un. Lo que te está diciendo aquí es que hay unos que dan más fruto y más rápido y otros que dan más fruto y más lento y otras que dan un poquito fruto y más lento, pero todos dan fruto, ¿de acuerdo? Al final del día y pese a la torpeza de un cristiano da fruto, porque el creyente está en un proceso de perfección. Ahora, eso es, te lo estoy poniendo como un paréntesis, que no se maletita, puede haber esto, por un muy buen motivo Dios nos hace semeja, nos asemeja a ovejas, las ovejas son animales muy torpes, muy dependientes del pastor. Ahora, si un cristiano es obstinado en hacer el mal, regresa al pecado una y otra vez, cada que tiene la oportunidad, cada vez que se abre la puerta, deja entrar al pecado y su vida en términos de ingeniería es un ir y venir y proyecta todo menos firmeza, esa persona en verdad no es un creyente, esa persona se ha puesto la etiqueta de un cristiano, pero no está relacionado con Cristo, no hay una liga espiritual, no hay espíritu de Dios en esa persona, por lo mismo no hay nada que lo ate y que lo mantenga firme a la raíz que es Cristo y su Evangelio. ¿Se entiende? Pueda ver cristianos corten, que vayan lento, claramente. Y una de esos primeros frutos es que peda mal es. Yo he escuchado mucho el testimonio de personas que dicen pues que yo me quise alejar pero todo el tiempo yo sabía que estaba haciendo el mal. Me comentaron como ya no podía disfrutar del pecado porque el Espíritu de Dios mora en lo que le falta a esa persona es cambiar su mente y disciplinarse pero el Espíritu de Dios está hay personas que pueden que pueden llegar si es que aún todavía aunque yo lucho mucho con mi mal carácter hay ocasiones en que termino respondiendo mal a una persona o que termino perdiendo la paciencia o que me exaspero con los demás pero permanece firme en el evangelio en el camino de salvación sencillamente porque el Espíritu de Dios lo mantiene unido a la raíz el progreso de un creyente puede ser lento puede ser accidentado pero finalmente permanecerá firme en la verdad bíblica porque está unido a Cristo y esa unión espiritual le va a impedir divagar o le va a impedir extraviarse hay un pasaje en Isaías que a mí particularmente me alienta mucho que está hablando el profeta y dice en aquel día va a haber una calzada llamada santidad y por más torpe que sea por andar en ella no se extraviera eso me deja descansar porque yo en ocasiones siento que comento que son muy elementales pero la promesa de Dios es que Él va a hacer que permanezcamos firmes el permanecer firme a pesar de las flaquezas y a pesar de los errores al final del día va a dar un fruto escaso o abundante en un inicio pero va a dar fruto porque el Espíritu Santo vive en él se entiende hasta aquí esta idea una iglesia que es digna del Evangelio permanece firme porque Cristo el Espíritu de Cristo lo ata a la raíz que es Él y el Evangelio ¿si? en segundo lugar la segunda característica de una iglesia que es digna del Evangelio es que están en unidad dice el resto del versículo veintisiete estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes este versículo podría parecer que es un poco redundante porque te está hablando de un mismo espíritu y unánimes un mismo espíritu y un mismo ánimo dicho de otra forma tenemos que estar con un mismo espíritu y con la misma alma como dije parece que se repite la idea pero no es así son cosas diferentes hay gente que puede estar de acuerdo en un mismo lugar para hacer una cosa tiene un mismo espíritu pero persiguen diferentes metas o aspiran a cosas distintas como el caso de una empresa en una oficina todos están ahí para trabajar para la empresa pero las motivaciones de todos los que están ahí adentro se los aseguro son diferentes y se los aseguro no está para procurar el crecimiento de la empresa unos tal vez necesitan dinero para viajar otros tal vez necesitan dinero para pagar sus deudas otros tal vez necesitan dinero para mantener a su familia todos están en un mismo lugar pero tienen un ánimo diferente en teoría todas las personas que están dentro de una iglesia se supone que deben de creer en Cristo y deben de creer en la palabra de Dios en teoría esto debería de generar unidad no obstante lo que dice la práctica y el motivo por el que Dios plasma esto en su palabra es que los congregantes los creyentes pueden creer en un tipo de Cristo que no tiene nada que ver con la Biblia pueden vivir diversos tipos de vida diferentes estilos de vida que no tienen nada que ver con la Biblia y pueden trabajar pueden hacer cosas que la Biblia no pide muy diferentes dentro de una misma iglesia estar en un mismo espíritu y estar unánimes no es que nos congreguemos en una casa para leer la misma Biblia y para que invoquemos al mismo Dios eso no es unanimidad eso no es lo que el pasaje nos está pidiendo al leer sobre unidad de espíritu y de ánimo debemos no debemos de ver las prácticas de las personas no debemos de ver actividades ni debemos de ver lo que se hace lo que nosotros hacemos con nuestras manos cuando hablamos de unidad en el espíritu y de ánimo tenemos que ver la obra de Dios primera de corintios capítulo 12 versículo 2 al 14 dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo mucho son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres a todos se nos dio a beber un mismo espíritu además el cuerpo no es solo un miembro sino muchos la obra de Dios es que cada persona que ha creído en Cristo y que lo ha decidido seguir como discípulo es que esa persona sea insertado al cuerpo de Cristo para que dentro de ese cuerpo se nutra crezca y adquiera propósito ese es el sentido de que nos busquemos como iglesia y de que prefiramos estar con nuestros hermanos en la fe ese es el sentido que podamos suplir esa necesidad que Dios puso en nosotros de formar parte de algo de crecer y de ser útiles para Dios pero un cristiano no crece de forma independiente al cuerpo alguna vez has visto que una persona vaya por la calle y de pronto se encuentra una mano y dice ah perfecto una mano del justo lo que necesitaba han visto eso hace unos días le compre unas unas flores a mi esposa unas eran eran las galvenias no huele muy bonito este y esas galvenias pues obviamente son cortadas del del arbusto del lecho de donde estaban plantadas y pues estuvieron unos tres días muy bonitas y después se secaron yo le puse agua hasta le puse agua fría la puse en un lugar donde pero se secaron muy rápido muy rápido inevitablemente la muerte le llevó a esas flores porque ya no estaban unidas ya no estaban unidas al arbusto si a una persona le cortan una mano hay un tiempo límite para que se la puedan reinsertar si pasa un tiempo lo que sucede naturalmente con esa mano que se cortó es se muere un creyente puede estar en común acuerdos con otros porque en su interior tiene lo mismo que tienen los demás un cristiano puede compartir un mismo sentimiento un mismo ánimo un mismo afecto que su iglesia porque dentro de él está el mismo espíritu que los demás creyentes y esto no tiene que ver con actividades no tiene que ver con opiniones ni tiene que ver con estilo de vida tiene que ver con el contenido de cada creyente debe de ser el mismo y ese contenido es el Espíritu Santo por eso como consecuencia de esa unidad con el Espíritu Santo y esa firmeza en Cristo podemos compartir como iglesia lo mismo que dentro de nosotros sin importar nuestros contextos sin importar nuestros conflictos individuales sin importar nuestras situaciones económicas sin importar nuestros gustos personales como el mismo Dios habita en César en Brenda en Elena en Oliva en Tere como el mismo Espíritu el mismo Dios habita puedo compartir todo con los demás el tercer aspecto que nos dice si una iglesia es digna del evangelio es que combaten juntos en la King James se habla de como lucha como esfuerzo como un como un la palabra más correcta sería esa lucha como una lucha en términos generales lo que dice el versículo 27 al respecto de la unidad es la única base sobre la que se puede trabajar en conjunto como iglesia lo que nos capacita a nosotros para ser útiles como iglesia para Dios es que tenemos unidad en espíritu y en ánimo el pasaje dice combatiendo unánimes por la fe del evangelio la idea de combate es tal cual como un tercero se trata en una batalla es constante es dura es cruel es violenta ya sea que como iglesia estemos resistiendo un ataque descarado de Satanás es un ataque que es urgente es flagrante ya sea que luchemos en lo individual contra un pecado o que nos esforcemos en conjunto para estudiar la Biblia y comprender la voluntad de Dios sea cual sea la causa de nuestra lucha o de nuestro esfuerzo debemos de entender que cada intento por obedecer la palabra de Dios es un intento para destruir el reino de las nieblas cada acto de obediencia a Dios es un acto de guerra contra Satanás contra el mundo la unidad es necesaria en la iglesia y expresa la dignidad del evangelio sencillamente porque la obra de Dios siempre es edificar su reino mientras deshace el reino de Satanás primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice el que practica el pecado es el diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y la forma más correcta en la que tienes que entender la palabra deshacer es destruir Dios no vino para doblar el reino de Satanás y meterlo en un rincón no vino para deshacer lo vino para destruir desde sus bases todo lo que es el reino del pecado el reino de la muerte y el reino de este mundo somos dignos del evangelio cuando nos podemos entender como un cuerpo que obedece a una sola cabeza que es Cristo y cuando trabajamos por aquello que ordena la cabeza por eso es imposible imposible cuando queremos es imposible nosotros poder luchar cuando nosotros volvemos a nuestro hermano a nuestro prójimo nuestro enemigo dentro de la iglesia y por causas completamente intransenden es imposible sentirnos del evangelio como iglesia cuando nosotros queremos convertir a un hermano a un conjunto de hermanos en nuestros enemigos cuando nos muramos contra ellos si creemos que nuestro enemigo se encuentra dentro de nuestra propia congregación dentro de la misma familia de Dios entonces pusimos el pie para que todo el cuerpo de Cristo propiece marco 3 25 conoce muy bien este pasaje si una casa está dividida contra sí misma tal casa no puede permanecer la lógica básica que Jesús te dijo aunque Jesús en este contexto lo está diciendo contra el reino de Satanás es un principio que aplica también para el reino de Dios si la iglesia no está unida no puede permanecer el tercer aspecto es de que una iglesia es digna del evangelio es que padecen por Cristo y tal vez este punto va a ser el más conflictivo de todos los que he mencionado el versículo 29 dice porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no sólo el que creáis por él sino también que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí y esa expresión de os es concedido proviene del griego que significa charizo que significa gracia nos es otorgado de parte de Dios la gracia el favor el favor sobrenatural de padecer por Jesús y yo sé que esto te va a sonar mal y te va a generar incomodidad el padecimiento en la vida de un cristiano es parte de la voluntad es parte del deseo de Dios vivimos en una época en la que la gente y aún los cristianos huyen del dolor la gente quiere relaciones donde se sientan amados pero no padecer lo que implica amar la gente desea tener una vida de lujos y de comodidades pero sin padecer el cansancio del trabajo la gente desea tener cuerpos delgados y atléticos pero sin padecer el dolor del ejercicio la gente desea ser sabia y tener conocimiento pero sin padecer la disciplina del estudio te estoy dando ejemplos por eso por ese deseo de no tener de huir constantemente del dolor hay una infinidad de prácticas que están asociadas con el pecado hay prácticas objetos y relaciones en el mundo que ofrecen una vía rápida y sin dolor para todo amor casual y sin compromiso trabajos fáciles con ganancias deshonestas procedimientos médicos para alterar para deformar el cuerpo humano filosofías superficiales y huecas a cargo de personas que quieren chantajear y manipular las emociones de las personas la gente desea obtener máximos beneficios con costos mínimos y esta es una lógica una forma de pensar del todo satánica esa forma de pensar es mundana no puedes obtener beneficios sin que haya un costo hay un costo que pagar para ser dignos del evangelio que hemos creído y te quiero dar un ejemplo cuando satanás tienta a la mujer en el edén Eva le dice no Dios dijo que en el momento en el que nosotros tomamos ese fruto vamos a morir y satanás le dijo no no van a morir sino que el día que tú lo tomes vas a ser semejante a Dios sabiendo el bien y el mal entonces que hizo satanás aminoró el costo a tal punto de que casi ya ni lo dejó visible e incrementó el beneficio esta lógica de querer obtener máximos beneficios con ningún costo es de satanás no es de los hombres y esto aplica también para el cristianismo miles de libros allá afuera que dicen mejore su vida espiritual en 30 días curso para aprender técnicas de evangelismo haga crecer a su iglesia en un año no les suena parecido esos títulos me dedico a la industria editorial como esos se venden como pan caliente esos tipos de libros de superación personal de costo mínimo y máximo beneficio es lo que sostiene hoy por hoy la industria editorial porque la gente quiere más beneficios y más costos miles de conferencistas te dicen venga a deshacerse de sus vicios y de sus malos hábitos saque la mejor versión de usted mismo venga a aprender a perdonar a los demás de usted mismo máximo costo menor costo máximo beneficio al costo de la entrada de un de la entrada del seminario ya ya con eso ya aprendí a perdonar a los demás ya con eso me les hice de mis pecados se desea muchos cristianos desean vivir una vida cristiana pero sin el costo de padecer la disciplina de Dios sin el padecer el quebrantamiento de corazón sin padecer la humillación porque te tienes humillada de Cristo sin padecer la corrección y la instrucción de la palabra de Dios cuando la gente comienza a escuchar de costo esto se va y esto no es nuevo esto es tan viejo pero tan antiguo como el mismo ministerio de Jesús cuando la gente escuchó que tenía que comprometerse dijo no, ya no me gustó ya no estoy obteniendo el máximo beneficio por el menor costo hoy por hoy la gente busca iglesias busca pastores que les prediquen algo que les haga pensar y creer que no están obligados a padecer ni a sufrir por causa de Cristo por eso existen iglesias como padres de sufrir ese es el eslogan y que hay de Cristo que dijo en el mundo van a tener aflicciones como una verdad dogmática te lo dijo de cajón vas a tener aflicciones te lo dijo si me persiguieron a mi te van a perseguir a ti si me odiaron a mi te van a odiar a ti si hicieron este esto con el árbol verde imagínate que van a hacer con el árbol seco Jesús te lo dijo muy abiertamente no hubo parábola para eso la palabra de Dios le dice a la iglesia que quiere ser digna del evangelio porque a vosotros es concedido que a causa de Cristo no solo creáis sino que también padezcáis por él te es concedido como un favor hermano sé que la semejanza es burda pero no puedes hacer o mener sin romper los huevos no puedes recibir un regalo sin romper el empaque hay un costo la semilla para poder llegar a ser un árbol primero primero debe de morir en la tierra y da fruto y crece y crece y da más fruto pero primero debe de morir hay un costo si la semilla pudiera hablar gritaría porque se rompe su cáscara abandona toda la forma que tuvo como semilla y se convierte en un árbol eso es lo que pasa con la vida en un cristiano abandonas se rompe toda esta cáscara de cuerpo mundano de cuerpo terrenal y te transformas en una nueva criatura que es creada conforme a Cristo yo no te quiero venir a dar argumentos terrenales te voy a dar los argumentos bíblicos y quiero quiero que sepas que dentro de la voluntad de Dios si está el que padezcamos por causa de Cristo pero por motivos que son superiores a nuestro sufrimiento es un costo mínimo cuando cuando entendemos el beneficio que Dios te promete y particularmente te quiero compartir tres cosas lo primero es que el padecimiento el padecer por Cristo te da identidad te da identidad con Cristo y te da identidad con la iglesia dice dice Mateo capítulo 10 y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin será salvo el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor si al padre de familia llamaron Benzebú cuanto más a los de su casa Marcos 8 34 y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo si alguno quiere venir en pos de mi nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame si Cristo no estuviera hablando de padecimiento te lo aseguro jamás hubiera hablado de una cruz en este pasaje nada más que le he dicho sígueme pero tanto tú como yo y como Jesús y las personas a las que habló en ese tiempo sabían que significaba una cruz era una muerte dolorosa era una muerte en la que se padecía era una muerte rápida no era tan lenta pero era una muerte en la que se padecía padecer te va a dar semejanza con Jesucristo y padecer te va a dar también semejanza con la iglesia primera vez Pedro dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en quien en todos los hermanos en el mundo mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que habéis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirma fortalezca y establezca este pasaje no solamente te está diciendo que te va a dar identidad con Jesús y con su iglesia sino te está diciendo que hay un propósito para el padecimiento versículo 10 después de que habéis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme establezca y fortalezca el padecimiento garantiza semejanza con Jesucristo Filipenses capítulo 3 versículo de 3 al 10 dice pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado por pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser echado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino por la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y hago énfasis en el versículo 10 a fin de conocerle el poder de su reacción y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en la muerte te quieres padecer a Cristo vas a padecer quiero que entiendas y eso lo vamos a ver en el siguiente mensaje que lo que es vivió Jesús para darte vida eterna no fue un proceso agradable fue un proceso de despojo cuando dice que se despojó a sí mismo de su forma de Dios tomó un ciego forma de hombre y vino a ser como un ciego y moría y la muerte de Dios todo eso todo ese tránsito es doloroso es un padecimiento no fue algo placentero y el último aspecto el padecimiento te da recompensa primera de Pedro 4 de 12 al 14 dice amados no os sorprendáis por el fuego de prueba que Jesús ha sobrevenido como si alguna cosa extraña ocurriese si nos gozaos ¿alguien tiene el pasaje ahí? ¿lo tiene ahí en la mano? 4 1 de Pedro 4 13 si nos gozaos por cuanto soy constituyente de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria o no sé con gran alegría entonces no solamente te están diciendo que es parte de la voluntad de Dios el que tenga sus padecimientos sino que también es motivo y causa de causa y aquí es como estás loco ¿no? si me dices que por sufrir vas a vas a disfrutar ¿no? lo que te están diciendo aquí es es que porque somos parte de Jesús también somos participantes de lo que sufrió él pero porque somos parte de Jesús también somos acreedores a todas las recompensas que posee Jesús por eso dice para que también en la revelación de su gloria os goceis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de Cristo dice el versículo 14 sois bien aventurados porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por nosotros es glorificado entonces el padecimiento es necesario es obligatorio y es prescriptivo en la vida de un cristiano porque estás siendo formado estás tomado de una forma perversa imperfecta y estás sino formado para ser perfecto obviamente eso no va a ser agradable y hebreos por mí lo que están diciendo yo sé que al presente ninguna disciplina es causa de vos sino más bien de tristeza pero después da su fruto de alegría a los que han sido ejercitados en ella estos padecimientos y quiero que esto también lo entiendan muy bien ya para ir cerrando son producto de cuando tú sigues a Cristo son producto de cuando tú te comprometes la verdad y decides llevarla hasta la última de sus consecuencias como decido seguir a Jesús y decido vivir como Jesús voy a enfrentar este y este y este y este padecimiento porque el mundo aborrece a Dios y porque el mundo aborrece a Cristo no lo confundas cuando tomas malas decisiones y padeces por tus malas decisiones esto no es un padecimiento por Cristo eso es una consecuencia natural de tu mala decisión y de tu pecado no confundas lo que es una consecuencia por tu pecado y un padecimiento por Cristo ¿si? un padecimiento por Cristo es cuando yo es porque yo decido seguir a Jesús una consecuencia del pecado es cuando yo decido no seguir a Jesús ¿claro? quiero concluir nada más con dos pasajes que tienen que ver justamente con esto son cuatro aspectos que nos dice el pasaje al respecto de cómo es una iglesia que vive dignas del evangelio lo primero es que está firme y está firme porque está unida lo segundo es que está unida y es porque la obra de Dios nos hizo un cuerpo y el espíritu de Dios nos hace estar unidos como un cuerpo lo tercero lo tercero es que porque están unidos tienen un propósito en común combate luchan por la fe del evangelio en el que ha creído esa iglesia y lo último es que todos participan del padecimiento de Jesús porque están siendo formados a la imagen del varón perfecto esto no es algo que se conquista solo es algo que se conquista en colectivo por eso cuando la Biblia en el Nuevo Testamento nos está diciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de fe a la plenitud del varón perfecto el llamamiento es colectivo y solamente puede ser colectivo si cada uno del individuo lo está cumpliendo estos son los cuatro aspectos que nos hablan de si una iglesia está siendo digna del evangelio pero concretamente y de manera más sencilla esa dignidad se ve cuando nuestra vida genuinamente está reflejando la luz de la palabra de Dios si quieres verlo en un término individual para no quedarse con cuatro puntos es cuando tu vida poco a poco va dando mayor cabida a la palabra de Dios es cuando tu vida va alumbrando cada vez más es cuando cada área de tu vida de forma sistemática está siendo gobernada por Dios dice Mateo capítulo 5 versículo de 14 al 16 y con esto termino vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos lo que te está diciendo Jesús es si tu vives una vida digna conforme al evangelio la gente no solamente va a creer el evangelio sino que va a glorificar al Dios que es autor de ese evangelio entonces la recomendación es aquí que alumbre la luz de la palabra que cada vez va siendo sembrada en tu vida que cada vez alumbre más más áreas de tu vida más actividades más actitudes y que vaya alumbrando cada vez más para que esa forma en la que tú te vas siendo digno del evangelio redunda en esto que glorifique a vuestro padre que está en los cielos vamos a ver Señor Jesús te doy muchas gracias porque eres bueno para siempre es tu misericordia Señor sabemos que tu palabra es buena es sencilla Señor te ruego que nos ayudes Dios como iglesia Señor porque no entendemos Señor todavía lo que estás haciendo padre tú deseas una iglesia perfecta tú deseas una iglesia unida una iglesia que esté luchando una iglesia que sea digna Señor del evangelio una iglesia que pueda proyectar todas las maravillosas verdades que tu palabra nos hacía si nosotros como iglesia somos dignos del evangelio la gente va a encontrar atractivo va a encontrar necesario el evangelio en medio de una generación reversa hundida en niebla Señor la gente va a correr a la luz que es tu palabra difícil en Cristo Jesús oramos Señor para rogar te ayuda Señor ayúdanos a entender y ayúdanos a vivir de una forma digna el evangelio en Cristo Jesús oramos Amén 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 MERE